¡Suscríbete al canal! Amor, 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 quiero que me puedan mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Yo contigo Ahora ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Cuando te vi pasar me hiciste recordar un hermoso sueño de una mujer especial Ya nada más en mi imaginación, en mi lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como dice mi corazón Tanto amor, que te da hecho mi deservidur Ay amor, como dice mi corazón Tanto amor, que te da hecho mi deservidur Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la tomó a tus pies Te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor El amor de la madre es el más grande de los amores Como es, como es, como es, como es, ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remolimiento total Tengo un remolimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubitar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, a malvidad Hoy Uno Dos Uno Dos Tres Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Como no acordarme de ti De que manera olvidarte Si tú no me recuerdas En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Si en cada mirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás Si en cada mirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besándola tú estás Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Gracias.